Los consumidores son los más agradecidos con la visita de esta oficina móvil que por estos días se distribuye por la región de la Araucanía, visitando diversas comunas, donde en la ciudad de Angol aprovecharon de informarse más y mejor de sus derechos al adquirir un servicio o producto. Por lo que me enteré, la encargada de las denuncias en CERNAC está de vacación a Carangol. Entonces, esta es una buena forma para la gente, para que se venga... ¿Quieres hacer una denuncia? Exactamente. Desde diciembre estoy esperando para que me lo devuelvan y no me lo han devuelto. La denuncia fue acogida. Correcto, sí. En 25 días más tengo respuesta. ¿Despejó sus dudas? Sí, sí, la despejé y también me entregaron un folleto del CERNAC para poder aprender más sobre la ley del consumidor. Muchas de las comunas de la región de la Araucanía no cuentan con oficina del CERNAC, por lo que la visita de esta oficina móvil se transforma en una solución para estas personas. En la Araucanía vamos a estar todo lo que nos resta del mes de febrero visitando zonas como Lonquimay, Curacautín, Villarrica, Pucón, Cholchol y otras comunas donde esperamos informar a la comunidad sobre los derechos que tiene, acoger sus denuncias y sus reclamos y consultas y también difundir nuestro plan de educación que este año va a llegar a establecimientos educacionales de Temuco y Angol, donde vamos a entregar herramientas para el endeudamiento juvenil, el endeudamiento de Doña Escaza, para que podamos tener menos dificultades como la que detectamos el año pasado donde existió alto endeudamiento por falta de información de nuestros consumidores. La ciudad de Angol busca transformarse en un atractivo turístico para el resto del país, razón por la que entregar más y mejores servicios son un buen argumento para atentar al turista. Aquí hoy día estamos desarrollando un eje estratégico que es el turismo. La industria del turismo indica que debemos prestar buenos servicios, por lo tanto también este CENAC al proteger los derechos de los consumidores está invitando a los empresarios a entregar buenos servicios, a que sus productos sean de buena calidad, por lo tanto estamos contribuyendo al desarrollo de nuestra región. Hasta el sábado 28 de febrero estará presente en la región de la Araucanía esta oficina itinerante que pretende continuar esta visita en ciudades como Ercilla, Curacautín, Lonquimay, Villarrica, Cholchol, Freire, Pucón, Lautaro, Vilcún, Galvarino, Teodoro Smith y Temuco. Más información puede encontrar ingresando en www.cernac.cl. Busque en oficinas regionales la región de la Araucanía. Ingrese y podrá ver el calendario con la fecha correspondiente a cada comuna.